del día después, del día después, directora del día después. Te saludo con mucho gusto, estimada. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes por allá? Bien, muy bien. Gusto saludarte para que nos comentes. ¿Qué está pasando? El caso Karen, bueno, el caso Veracruz, que ahorita lo vamos a llevar. Bueno, lo de Abril Pérez, ayer hablé con Penilei Ramírez, que está muy indignante, obvio también. Bien, hay un movimiento, sabemos, de la mujer en la defensa de sus derechos y del respeto sobre todo. ¿Cómo estás viendo esta situación, Karen? Al parecer, según el testimonio del taxista, está bien, ¿verdad? Ya apareció bien, sin ningún daño, Ixiel. Sí, bueno, esas son las últimas noticias, pero creo que más allá del caso de Karen y como de estos últimos casos que hemos visto públicamente, lo que pasa, no solo en la Ciudad de México, sino en el país, es que hay una crisis de derechos humanos y en el cual las mujeres estamos siendo todavía más afectadas en la violencia contra las mujeres. Y en este caso, en el transporte público, no solo en la Ciudad de México, insisto, pero en estos casos específicos que hemos tratado estos días, ha sucedido aquí en la Ciudad de México. Es muy preocupante porque, bueno, al final la autoridad no... no... bueno, ha respondido a la presión en las redes sociales, pero también creo que hay un trabajo que se tiene que hacer previo de prevención y de estos espacios, no solo de los taxis de la calle, sino también de las aplicaciones como Uber, como Cabify, como Didi, que tenemos nosotros aquí en la Ciudad de México, cómo realmente las mujeres pueden estar seguras en un transporte público como este. Todavía eso queda un poco en el limbo, o sea, aún cuando se supone que la persona de estos transportes tiene una foto, tiene una paca, etc., ha habido muchos casos en los cuales se ejerce violencia y sobre todo contra las mujeres. Y hay casos en los que ha habido, lamentablemente, violaciones, desapariciones y homicidios de mujeres por parte de los choferes de estos taxis. Y esto sucede porque en este país, como ya hablamos hace una semana, se violenta la mujer porque se puede, porque más del 90% de los delitos que se denuncian en los casos de violencia y de género están en impunidad. La autoridad está rebasada, pero tampoco hace mucho más allá para solucionar estos problemas. Sí, ¿es algún estado que concentra mayor problemas? ¿Y si tienen detectado? Sí, hay, bueno, Sonora es uno de los primeros estados donde hay feminicidios, el mayor número de feminicidios, el estado de Morelos, el estado de Veracruz, son los primeros lugares en los temas de feminicidios, pero la violencia de género, lamentablemente, se da en todos los estados, desde muy chiquitas hasta muy grandes las mujeres, sufrimos esta violencia de género. Oye, y fíjate, Sonora, pese a que tiene todo esto exactamente y hay que decirlo, es de los que imparte también más justicia, porque van, sí hay gente procesada por feminicidios, yo creo que como pocos estados, Ixiel, la verdad, sorprendentemente. Sí, pero eso es lo que se le pide a la autoridad, ¿no? Exacto, sí, sí, es su obligación, obvio. Cuando se mata una mujer, actúe, ¿no? Y no solo cuando se mata una mujer, pero en el caso de feminicidio, como ya habíamos hablado la otra vez también, es una violencia extrema contra la mujer, o sea, no es lo mismo que maten a alguien en un incidente, ¿no?, violento como sucede en este país, donde hay una balacera y mueren hombres, mujeres, niños y niñas, lamentablemente, pero en el caso de feminicidio, específicamente hay un odio hacia esta mujer, que termina en un homicidio, pero que pudo haber mucha violencia previa antes del homicidio. ¿Qué están pidiendo entonces ustedes? ¿O qué pedirían? ¿Qué sigue en este debate? En principio se le pediría a la autoridad esto, ¿no?, que cuando se mate a una mujer y haya indicios de que hubo un feminicidio, se investigue como tal, porque también la autoridad muchas veces se niega a investigar estos homicidios como feminicidios, y esto lo digo, si hay violencia sexual, si posiblemente fue cometido por su pareja, si fue en su casa, o sea, hay como varias cosas por las cuales tendría que señalarse e investigarse como un feminicidio, y después el que las mujeres tengamos miedo de salir a la calle tiene que ver, sí, con una cultura en la cual estamos expuestas a que nos griten, a que nos digan cosas en la calle, pero también a que la autoridad no ha dado el piso parejo ni las bases mínimas para que las mujeres podamos estar en la calle en la noche sin que esto signifique un riesgo para nosotras. Bien. ¿Tienes contabilizados los casos de muertes y desapariciones, Ixchel? ¿No los tienes a la mano? Pues por lo menos de mujeres, son nueve mujeres al día las que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y las desapariciones es un poco vaga la cifra, pero por lo menos son 40.000 personas desaparecidas que hay en el país y un 15% de estas 40.000 personas son mujeres. ¿15%? Sí. Son mujeres. Y el problema aquí es que normalmente quienes son desaparecidas, las mujeres, son utilizadas para trata en el momento en el que desaparecen, ¿no? Entonces ahí hay, insisto, un señalamiento de violencia de género. Muy bien. Conclusión, Ixchel, entonces algo que quieras agregar que no te haya preguntado en el tema. No, pues en principio que también nosotros hagamos, como ya habíamos platicado, una onda introspectiva de ver cómo somos responsables y cómo también nosotros estamos colaborando a esta violencia de género. Y en el caso de la autoridad, bueno, o sea, cuando ya no te sientes seguro en tu casa, cuando no estás seguro en la calle, cuando no estás seguro en el transporte público, cuando no estás seguro en un taxi, creo que hay algo malo que tenemos que voltear a ver ahí. Hay unas historias loquísimas de congresistas pidiendo que las mujeres estemos en toque de queda, porque la violencia en la calle es extrema. En lugar de pedir toque de queda, pues mejor resolvamos el problema de inseguridad para que podamos salir nosotras libremente a la calle sin sentirnos con miedo. Muy bien, pues te agradezco mucho y estamos en contacto, como siempre. Estamos en contacto, cuídense. Igualmente, buenos días.